Pero después viene, mira lo de las 3, pero eso es con el tiempo, 11 pagos. Tengo que tener unas cuantas fotos, entonces, de viejas pr... No, el palacio, el palacio de las Arrugas, y yo iba mucho a los Mikosuki. En los Mikosuki que hacíamos nosotros, íbamos 5 o 6, el grupo de nosotros, sí, que vivíamos juntos ahí. Y una jarra de cerveza, cada uno, valía 12 pesos, era lo único que podíamos gastar. Y dije, el parqueo era gratis. Entonces ya, 12 pesos. Entonces ya, con 12, ya cogíamos la nota de la jarra, con un vaso para cada uno, a bailar, a discutir que es gratis ahí. De bailar y eso, ah, ya. Y pasaba el rato, y entre todo el mundo, nos dábamos apoyo de moral. No estar solo, ¿me entiendes? No estar solo. Porque la soledad es la que te ama. Pero si te encuentras con dos o tres socios, en lo mismo, se unen, en la unión está la fuerza. Y ya... Oh, que no tienes tiempo de pensar. Ah, y si es haciendo... Y la otra es concentrarte en ti mismo, hacer dinero. En el trabajo, no sé, eso es lo que hago más. Esto tiene que tenerlo ocupado. Hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. Es que te lamento. Yo creo que... Hay un negocio, hay un negocio, duro y nunca nadie aquí ha podido, eh, ¿por qué no quieren trabajar? Ya están acomodados, pero tú lo haces, y después quieren copiarte. Que es de la diálisis a la transmisión. Yo tengo las mangas. Mi padre, yo mandé a un tico para que se lo hicieran. Tienen que venir, creo, para el lunes. El tipo, creo que viene el lunes. Y como que ya, vamos a jugar, vamos a jugar, el tipo quiere hacérselo a un nuevo y vamos a hacerlo, ya. Venga el lunes. Y ya yo le di tu nueva perluta para que... ¿Y cuánto le cobraba tú? No se le habrá la precio, no se le habrá dicho nada más. Tres.